Las redes sociales son una gran oportunidad de negocio y para muchos emprendedores y para muchas pymes son el único canal de venta posible que tienen. Entonces, la verdad es que igualdad de condiciones, hoy vende el que comunica mejor y lo que hacemos hoy es detenernos a pensar en la comunicación para que puedan aplicarla. ¿Queda claro que tener una buena red social ayuda y puede modificar cosas? En realidad es un gran canal de vinculación con las personas. Entonces, en las redes sociales que se tratan de personas y no de productos, lo que ocurre es que vos generás un vínculo e inmediatamente después del vínculo viene la venta. Pero primero hace falta el vínculo. En las redes lo que haces es conversar. Y tener una buena red social es tener contenido de calidad que le sea útil a la persona que está del otro lado. La pregunta es, ¿podemos mejorar nuestras redes? ¿Es fácil? ¿Es para todos? ¿Cualquiera lo puede hacer? La comunicación es un fenómeno complejo, pero los emprendedores necesitan vender y para vender necesitan comunicar. Entonces, lo que sí ocurre con las redes sociales es que son intuitivas, son accesibles, pero la verdad es que muchos emprendedores no son expertos en comunicación, pero necesitan hacerlo. Entonces, lo que sí se puede hacer es generar un montón de acciones para mejorar tu red social y reducir lo que llamamos ruido en la comunicación. Cuando se reduce el ruido, el que está enfrente te escucha mejor y vos también escuchás mejor qué es lo que el otro necesita y qué podés aportarle con lo que vos haces, con lo que vos vendés. La red social es un gran amplificador, si lo usás bien, un gran amplificador de eso que tenés para ofrecer al que está justo necesitando lo que vos haces. Y en lo que hace a rubros, cualquier rubro puede tener una buena red social, ¿esto no tiene nada que ver? No, no, nada que ver. Hay servicios, hay productos, hay partidos políticos, hay organizaciones, hay ONGs. No, no, no. Es un ámbito de conversación. Conversamos sobre todo. ¿Y hoy qué realidad vivimos en Argentina? Digo, ¿falta un poco? ¿La gente ya está comprometida con el tema? ¿Cómo lo ves? Las redes sociales en Argentina se usan mucho. Recién estábamos viendo que el promedio de uso diario son de 3 horas y 20 por día. O sea que hay mucha gente usando muchas redes sociales, diferentes redes sociales, y las personas compran y venden en las redes de modo súper orgánico. Así que en realidad no, está todo bien. Lo que sí pasa es que a medida que la red se usa más, sube la vara de contenido de calidad y cada vez nosotros como consumidores somos más exigentes y queremos contenido bueno. Por eso es que las personas tienen que capacitarse, porque si no, se quedan atrás. Gracias.